Saludos mis corazones, como están? Bendiciones para todos. Sean todos y todas bienvenidas a este su canal DIY con Yari. Bueno mis corazones, les quiero dar cordialmente la bienvenida a todas esas personitas nuevas que han estado llegando aquí al canal. Muchísimas gracias por suscribirse y por su apoyo. Espero que el contenido que siempre les traigo aquí sea de su agrado, que compartan los videitos para que podamos seguir creciendo y mantengan siempre esa campanita activa para que YouTube le notifique cada vez que suba un video. Bueno mis corazones, también en la cajita de descripción les dejo mis redes sociales para que me sigan mis amores y quiero dejarles saber que estoy más activa en Instagram que en Facebook, por si acaso, ok? Y también les dejo mi email por si quieren mandarme un mensajito privado, unas fotitos y así por el estilo, mis corazones. Y nada mis amores, en el día de hoy les quiero compartir un hermoso centro de mesa para esta época de San Valentín que se acerca muy pronto para explorar nuestro comedor, mis amores. Yo espero que esta ideita sea de su agrado y comenzamos. Bueno mis amores, vamos a comenzar. Hoy vamos a estar creando un hermoso centro de mesa para esta época de San Valentín que se acerca muy pronto. Los materiales que vamos a estar utilizando son estas bases. Esta ya yo la tenía, pero la pueden conseguir en el Dollar Tree. Estas también son de la tienda del dólar. Esta otra base yo la tenía, pero la venden en AC Moe, Michael y Walmart. Esta otra base también la tenía, que era de un, o es de un tubo que yo tengo, que lo he mostrado en varias decoraciones aquí. Vamos a utilizar una vela, piedra de esta que la compré en AC Moe, corazoncito de esto que yo lo tenía, pero ustedes pueden usar los corazones que tengan. De estos corazones que son del Dollar Tree. Pupurrí. Y esta cinta decorativa que la compré en la tienda del Dollar Tree. Lo primero que vamos a estar haciendo, mis amores, es pegar la base de este otro envase, un poquito de bulú para que no le chorre. Lo vamos a pegar en el centro. Esta otra base yo la estoy utilizando para darle altura, pero si gustan lo pueden dejar así, pero se ve más elegante así y alto. Ahora lo que vamos a estar haciendo, que con la cinta decorativa de esta, yo voy a estar decorando la orilla. Medir para cortar. Ahora pegamos el blú. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hacer el mismo proceso con el otro, porque voy a estar utilizando dos. ¡Suscríbete al canal! Ahora, mis amores, lo que vamos a estar haciendo es colocándole también una línea de estas piedritas negras, se la voy a estar colocando así encimita de la cinta, así en todo alrededor. Está volviendo así. ¿Verdad? así es lo mismo con el otro que se vean así ahora mismo lo que vamos a estar haciendo con estos corazoncitos lo voy a estar poniendo algunos así alrededor para darle el toquecito del amor que le vayan quedando así como entre medio salteadito lo voy a poner miren qué bello se ve algo sencillo diferente ahora le voy a estar colocando estos corazones y en el medio porque no van a hacer esto no va a ser con velas voy a cortar la puntita para poderlo pegar primero miren lo voy a estar pegando en este espacio que se ven de ahí de los corazones le voy a pegar un poquito de blue y también para que se vea mejor terminación voy a pegar una bolita de éstas ah porque esto trae con una cintita que le voy a estar cortando esto ahora vamos a pegarlo en el centro del envase quise hacer algo diferente mis amores miren qué diferente se ve ahora vamos a hacer el mismo proceso al otro ah 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 pegarle el corazón yo siempre le corto la puntita así el corazón es para que pueda pegar abajo en el fondo porque eso no se nota y ahora vamos a continuar con la otra base a esta otra base lo que vamos a estar haciendo es que yo le voy a estar llenando esta parte de pupurri así de esta manera un poquito así ahora voy a pegar la base acá ahora lo que voy a estar haciendo que en todo alrededor primero la línea de esto voy a pegar una línea de esto en la línea de esto y ya acá y y y y y y ¡Gracias! Ahora vamos a pegarle los corazones, así salteadito. Así se ve mis amores, ahora lo que voy a estar haciendo es que el resto del cucurrí se lo voy a estar colocando adentro, pero primero le voy a poner esta basecita para darle un poquito de altura al veloj. Lo voy a poner en el mismo centro. Así. Corrí con las cordillas. Y ahora le colocamos la vela. Así mis amores. Miren que bello usted ve. Un centro de mesa muy diferente mis amores, lo que no estás acostumbrado a ver. Con un alma de flores, 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 miren que bello usted ve. Yo espero mis amores que les haya gustado, se los hice con muchísimo amor. Yo las seguiré viendo próximamente. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!